Yo le fallé a mi mujer y no fue por culpa mía Fue por cosas del destino y cositas de la vida El destino lo traiciona y le hace una mala jugada Y después que llega viejo no quiere servir pa' nada La historia que yo le cuento no fue que a mí me pasó Y hablemos de aquel fulano que sin nada se quedó Era un hombre fanfarrón con plata y enamorado De esos que se creen don Juan con viejas por todos lados Soltera, viudas, casadas, era su plato especial Y a todas les prometía palabra matrimonial ¡Qué sabrosura en ese requinto, Juan Gabriel! ¡Claro que sí! ¡Sí, señor! ¡Bárbaro! ¿Cómo le parece mi problema, señor juez? Que hay una pareja que no me deja dormir No hay hora o minuto que no esté en su piel a usted ¿Cómo le parece mi problema, señor juez? ¿Cómo le parece mi problema, señor juez? Estoy sufriendo porque no viene a verme ¡Ay, Dios! Un merenguito que canta la vida, un merenguito que canta el amor Con mi requinto voy enamorando, mil corazones junto a mi canción De mañanita yo vivo cantando, de tardecita me pongo a soñar Si con mi cantos de mis colores yo pinto amores por donde voy Soy un campesino alegre, humilde trabajador Soy un campesino alegre, humilde trabajador Y los fines de semana que yo te juego folclor Y los fines de semana que yo te juego folclor Yo me tomo mi sorbito, con esfuerzo lo he ganado Yo me tomo mi sorbito, con esfuerzo lo he ganado No pienses que soy un vago, o vivo para el arrimao